La última recomendación de este año que por fin termina Se estrena La herida y el cuchillo, película dirigida por Miguel Ceballos que se estrena el 31 de diciembre a las 22 horas en Cinear TV Se repite el sábado también a las 22 horas durante toda la semana de manera gratuita en la plataforma Cinear Play Una película muy particular, una verdadera experiencia una mixtura de ficción, documental y ensayo para acercarse a la figura de García Huevi Sí, el fundador del periférico de los objetos así que teatro experimental, teatro independiente dialogando con el lenguaje del cine realmente hay imágenes que no los van a dejar afuera y que por otra parte uno no necesita haber conocido el periférico para poder disfrutar de esta película al contrario, seguramente quiera profundizar La herida y el cuchillo es para la autopista del sur el estreno de la semana